mira quien te está viendo atrás por todo lo que estás diciendo lo que se ríe pobrecita eso 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 aquí es donde se agarra aquí es donde se agarra eso la resistencia diablo si o no las piernas las piernas y obviamente la manera como te llega el oxígeno también al cerebro y a los pulmones pero yo un gran poco de pomada y menos hasta adentro y haciendo bien ahorita chepito antes era del equipo amarillo ahora equipo verde no hombre ahora es el equipo chocolatoso mira como anda ha competido pues y todavía no hemos pasado qué pasó viejo qué pasó viejo se cayó ah es que se cayó lo veo un poco aguitado dijeron que le dieron una sobada de su vida y que le hizo dijeron que lo hizo que miara dijeron que lo hizo que miara que le vea te subió así jajaja pío vecino si es que es malo de la cosa del pegue ¿qué pasó? ¿y le llegó el hueso? le llegó o no se le hizo llegar a él le dijo que hizo esta hipótesis hay que digo yo se ni que había llorado no sé qué onda no sé casi anduve llorar grito y que la caca si saben que es eso si 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 es un churrute pero no le metió el dedo hubiéramos grabado y lo hubiéramos pedido a ver porque aquí solo sería pero quería tener evidencia lo más así que el 1 mire como ahí dice lo que yo le digo no le grabe ahí chepe pero es que él sabe primera vez con el venado y él sabe la experiencia pero si es que es que es que así como que se desconecta se le desconectan los cables ya vamos a ver cómo sigue vamos a ver la chiclín cómo sigue cuaqui cómo va usted cuaqui que tiene las patas o algo que siente como una presión en el pecho vea hay que ver cómo sigue relax relax la misma agitación la he hecho que estaba ahí allá cuando el cuerpo se relajó es que eso es hasta que ya le llega bien el oxígeno como que nunca ha pasado eso de ella milagro que no ha caído ahora si siempre cae como que se inflan los pulmones y ahí donde se tanta junto con el pecho entonces uno queda sin respirar si siempre cae en vos te felicito porque no ha caído todavía volvió a caer ahora la verdad si tico que le quitas la respiración estira los brazos estira los brazos te vamos a tapar te vamos a tapar para que se te quite el video para estirar los brazos yo la veo pálida no si está pálida es que por la respiración que no lo está haciendo bien tranquila por qué sentía que no le llegaba la respiración el corazón pero ya se relajó y ya todo calla agua en la cabeza un poquito para atrás que le vaya levanta la cabeza que chivo eh está chivo videocámara pon ahí pon ahí ahí está son de espionaje son para espionaje ya 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 estuve ya estuve ¿quieres agua? toma agua ¿no quieres agua para tomar? yo voy a seguir segura vas a seguir Angie pero ya vamos a ver que retos vienen tal vez ya no son tan pesados como estos Angie dice que va a seguir este es el más pesado, este es donde cae la mayoría vamos a ver a Nayeli como va Nayeli no siga la luz prohibido seguir la luz un bajón de lupa, algo así digamos un bajón de batería y luego se recalga y vuelve otra vez a la barrita verde llegó Alejandro, equipo amarillo o verde era equipo verde quieres seguir apoyando son tan tónicas es verde se parece que es el que lo ves le piden a Nayeli no ha hablado allá habla ay no, yo mejor me voy porque estaba hecho a medio de ella ahí como está posiblemente una gran patada no dejen que le de fuerza a la bella que van a hacer pues no dejen que se levante no, es que tiene dañado los pies y no meterse a la vaquería también hija, ella está débil y cada energía que está gastando por eso es que va a volver a caer el cuerpo lo que pide es descanso pero ella me dijo el doque no se quiere ah pues no se quiere dormir déjemele friego así la patita que tiene allá abajo no, el doque además que si le estoy dando suero y suero bastante suero y por cualquier cosa igual le va a llamar a mía para que esté pendiente vaya, vaya, gracias lo tomes mucho lo tomes mucho poquito por poquito pero por poquitos pero cuidado con la patita que la tienda dañada despacio despacio porque ¿qué le pasa en el pie? y no lo de la jalada aquí o de la Alejandra pero se llevó casi todo no, no, es yaguitas 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 y igual también es cierto pero solo lo convirtió no, que si sirvió que limpiara esto no, pues claro mamá porque yo no competí no, pero uno nunca sabe pero fíjate que vos hubieras caído no, no vos si hubieras competido la tarjeta roja te salvó te salvó la tarjeta roja si, agradeceme 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 no, deje de dejarme chantajeando no le he dicho nada imagina si no hubiéramos arreglado todo eso no, 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 no si, salud pa' todo no, así que yo fui tú me la dejaste y por la febrilla o no, viste lo que dice la bella no ah, crees que esta vacía acostada estaba así acostada a la bella y ella la bella quería irse a San Paralagua estaba aquí sentada y le dice al tico agua agua le decía la bella pero era por la misma desesperación que sentía quizás como que no podía respirar agua agua le decía y el tico la llevaba para el agua y le dije yo no la lleves al agua que ahí no la vas a poder controlar ni la vas a poder levantar y te va a ahogar le dije yo sí, claro que sí le hubiera agarrado algo ahí feo a patalear cabal como la detiene ahí y entonces y la tenía allá en la esquina entonces llegó la mexicana y bueno el tico la sentó ahí se la sentó en las piernas entonces le dijo la mexicana ah, aguaqueré le dijo aguaqueré desgraciada le dijo viene la mexicana y primero le echó aquí en el cuerpo vaya, aquí está tu agua aquí está tu agua le decía y después la valla estaba vacía y estaba retratando respirar por la boca y por la nariz y entonces así 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 estaba la valla vaya, quieres agua dice ella respirando por la boca y por la nariz y viene y le echa la botella de agua en la cara y la bicha tragó por la nariz por la boca el agua estando como estaba débil y el colmo espérate te voy a limpiar la costería espérate te voy a limpiar le agarro el nariz es cierto mira ah que vos viste oíme así como lo está arreglando fuera ha sido bueno para un cocinando mira si va pero no no la estaba matando me hubiera tirado y un solo de una patada al agua si al agua me hubiera tirado si te caes bueno ayer lo hubieran hecho mirala 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 ay más que esta gripe me van a molestar ¿cuáles juegos vienen ahorita? pues esto falta de la definición de los hombres la chiclín no quiere la chiclín no quiere ah no pero es que es el cansancio es el mismo cansancio mira uno yo que ya pasé por eso la vez que ya también pasó por eso por tenición anónima como a ganar los amarillos los amarillos los amarillos llevarán el punto si en caso no se puede continuar digamos que las mujeres si ganaron esta se van uno a uno pero va que hay una donde vamos a competir todos no pues si o es cuando quedan empate o es cuando quedan empate pues si los si los verdes ganan quedan empate pero nosotros ya no podemos volver a competir porque cómo vamos a competir con las mujeres la competo yo ya limpie ya limpia ya el terreno gracias